Esta es una linda práctica que tiene la Junta Departamental que en diferentes ocasiones ha realizado homenajes a floridenses que son fuente de inspiración para otros floridenses. Porque en definitiva lo que aquí sucedió con la consagración del Campeonato del Sur es inspiración para muchos floridenses, especialmente para las futuras generaciones, para esos gurises y gurisas que están incursionando en el fútbol o en cualquier otra actividad deportiva que implica el sacrificio, la dedicación, el darlo todo y el convivir en equipo para justamente de esa manera obtener los logros. Y me parece que la Junta Departamental y nosotros desde nuestro rol de ediles es importante que demos a conocer a la ciudadanía y que remarquemos ese tipo de cosas que tanto nos hacen bien cuando la ciudadanía a veces está inundada por cosas negativas. Y este tipo de situaciones o este tipo de alegrías al pueblo demuestra todo lo que genera y lo importante que es para el sentimiento de pertenencia, para que la vecina y el vecino se dé un abrazo y deje de lado todas las diferencias que a veces tenemos y nos unamos a celebrar y a seguir algo que nos comparte en un sentido. En esta oportunidad quiero también destacar a Gabriela, que fue quien me invitó para ser parte de este... a Gabriela Rodríguez, que recién hizo uso de la palabra, que fue quien me invitó para firmar dicho homenaje que considero justo y adecuado y que me parece que nos llena de orgullo a los ediles porque bueno, me parece que en definitiva le abrimos la puerta y le brindamos un poco de nosotros a todos estos jugadores y cuerpos técnicos que tanto nos dieron en este tiempo de enero a la consagración del campeonato.